Muchas veces el estudio del derecho consiste en la memorización de conceptos o incluso de textos legales. Yo por el contrario creo que el derecho se puede estudiar y aprender de manera mucho más interesante, incluso diría hasta cierta medida divertida, a través del análisis de casos prácticos, de casos reales que nos ilustren qué es lo que se está discutiendo en la práctica del derecho, que nos también permitan aprender cómo los tribunales están resolviendo los grandes temas jurídicos y para ello ustedes pueden consultar las sentencias que cotidianamente dictan todos los juzgados y tribunales a lo largo y ancho de la república. Toda sentencia es información pública, 100% accesible para cualquier persona interesada, siempre con reserva y protección de los datos personales. Las sentencias de la Suprema Corte todas están en su página web. Las sentencias que dictan los tribunales especializados como administrativos o agrarios, lo que van resolviendo las juntas de conciliación y arbitraje en materia laboral o los nuevos tribunales laborales después de las reformas de 2017 y 2019. En fin, hay un gran universo de casos reales que ustedes tienen que conocer y que harán que mejore mucho su comprensión de los temas jurídicos y que se diviertan al estudiar derecho.